La ex ministra socialista ha desconcertado a todo el mundo después de decir en una conferencia que las ciudades autónomas interfieren en las relaciones entre España y Marruecos, brutal polémica a raíz de unas declaraciones de la ex ministra del PSOE María Antonia Trujillo, quien ocupó la cartera de vivienda durante la primera etapa del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En esas declaraciones, la socialista ha espectado que las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla son vestigios del pasado que intercieren en las relaciones entre España y Marruecos. Pero no se queda solo ahí la polémica, ya que la ex ministra ha asegurado que, a su modo de ver, los islotes y peñones, como el de Perejil, son una afrenta para la integridad territorial del pueblo de Marruecos. Unas palabras que, según el faro de Ceuta, se habrían producido esta semana en el primero Congreso Internacional Relaciones Hispano-Marroquíes, presente y futuro, organizado por la Escuela Normal Superior de Tetuán en colaboración con la Universidad Abdelmalek Esaadi, y el Centro Marroquí de Estudios e Investigaciones en Economía y Desarrollo Sostenible. Unas declaraciones que no han sido sacadas de contexto, ya en su frase extendida dicen, son vestigios, los territorios españoles en forma de islote, del pasado que intercieren en la independencia económica, y política de este país y en las buenas relaciones entre los dos países. El PSOE de Ceuta ya ha condenado sus declaraciones y ha mostrado su total rechazo. El PSOE de Ceuta ya ha mostrado su total rechazo.